Gracias al auspicio de OneFootball, revisamos los goles de las cinco grandes ligas de Europa. En Inglaterra, el Manchester City de Guardiola goleó 3x1 en su visita al Bornemouth. Dos de Agüero y uno de Raheem Sterling permitieron a los de Guardiola sumar de a tres puntos en la tercera jornada de Premier League. El Tottenham de Mauricio Pochettino cayó en 1x0 ante el Newcastle. Joel Linton al minuto 27 marcó el único gol del encuentro. Disputadas ya tres fechas de Premier League, el Liverpool con la victoria de ayer 3x1 ante el Arsenal es líder absoluto con puntaje perfecto, 9 de 9, seguido por el City quien suma 7 unidades, Arsenal 6, Leicester City 5 y Manchester United es quinto con 4 puntos. Recuerda, para seguir de cerca todos los resultados e incidencias de las grandes ligas de Europa, puedes descargar OneFootball que es gratis y está disponible para Android y iOS. Aquí abajo en la descripción les comparto el enlace de descarga. En España, el FC Barcelona venció 5 por 2 al Betis. Los azulgranas empezaron abajo en el marcador, pero un Griezmann inspirado marcó un doblete y guió su equipo hacia la victoria. El primer partido oficial de Griezmann en el Caunó no pudo ser mejor para el francés. Dos goles y el Caunó ya se rinde al principito. Y Griezmann se ha aportado, la verdad es que Griezmann yo no tenía mucha confianza en él. Bueno, Griezmann, buen partido para empezar con buen pie en el Caunó, la verdad. Griezmann muy bien, ¿no? Y el mejor partido desde que ha llegado. Griezmann me ha gustado. Al principio no, pero al final sí. Tenía ganas de marcar y ha marcado. Por fin, el señor Ernesto Valverde, después de dos años y esta es la tercera temporada que llevan el Barça, se ha dado cuenta que hay que mover el avispero y el avispero se mueve como sentando gente que ya llevan tiempo y están aquí aburgesados y hay que poner gente joven. El Atlético de Madrid venció por la mínima diferencia en su visita al Leganés. Citolo Manchin marcó el tanto al minuto 71. La tabla de posiciones con dos fechas disputadas tiene el Sevilla puntero con seis puntos, seguido del Atlético de Madrid con el mismo puntaje. El Real Madrid, quien empató en esta jornada, es tercero con cuatro y por ahora el Barça después de haber sumado sus primeros tres puntos, es noveno con tres unidades. En Alemania, este domingo el Bayern Múnich disputó un encuentro amistoso para que sus nuevas incorporaciones se adapten al equipo. Philippe Coutinho ha marcado su primer gol con la camiseta del Bayern Múnich. Lo hizo en el amistoso de este domingo frente al Wilschöfen de la Kreisliga. Los bávaros golearon y Coutinho marcó el primer gol con la 10 del Bayern. Recordemos que ayer sábado Coutinho hizo su debut oficial en la Bundesliga ante el Schalke 04, donde los bávaros golearon con un hacktrip de Lewandowski. En Francia, el Paris Saint-Germain, quien sigue dejando a Neymar fuera de las convocatorias, goleó 4 por 0 al Tolouse. Dos de Chopo, Montín y goles de Goncalves en propia puerta y uno de Marcos Correa dieron la victoria al equipo de Thomas Tuchel. Jugadas tres fechas de la Liga 1 de Francia, el Paris Saint-Germain sigue sin contar con su máxima estrella Neymar junior dentro de los terrenos de juego. Esta jornada, Neymar volvió a quedarse fuera de la convocatoria del PSG y esta vez Tuchel fue claro y contundente. Aseguró que Neymar está recuperado pero que no podrá unirse al equipo hasta que resuelva su futuro de una vez por todas. Bueno, la primera cosa que puedo decir es que Neymar es más y más fit. Él ha ganado muchas capacidades. Él ha hecho una buena semana con toda la equipo. Una semana, como dije, con mucho volumen, con mucha intensidad. Él ha hecho todos los entrenamientos con un buen estado de espíritu con mucha calidad. Pero, al otro lado, la situación entre él y el club es siempre la misma. La posición del club es clara. Si la situación no es clara, él no puede jugar. Si las cosas son decididas, si la situación es clara, él puede jugar. Si no, no. Mientras todo esto ocurre, Neymar continúa entrenándose con la plantilla y a diferencia de la tensión que se vive en las oficinas, a Neymar se lo ve tranquilo y feliz en el terreno de juego. El equipo daba a conocer que el entorno del brasileño está consciente que la salida de Neymar en este verano está bastante complicada, por lo que estarían tratando de hacer las pases. Es decir, que Neymar continúe en el PSG como si nada ha pasado. Eso decía el equipo de Francia. Mientras tanto, en España, aseguran que los parisinos, al dar por hecho la salida de Neymar, viajarán esta semana a Inglaterra para fichar al sustituto del brasileño. Se trataría de Wilfried Saga, actual jugador del Crystal Palace. Saga es un futbolista africano de 26 años. En la pasada temporada marcó 10 goles y dio 10 3 asistencias. El futbolista manifestó en este verano su deseo de salir del Crystal Palace. Hubieron varios equipos interesados en jugador, como es el caso del Arsenal y Everton, pero fueron ahuyentados por el alto precio que pedía el equipo, 100 millones de libras esterlinas, es decir, 109 millones de euros. El alto precio del jugador hacen que el PSG sea el equipo más opcionado para ficharlo. Saga habría sido el elegido por el equipo parisino para sustituir a Neymar Jr. en caso de salir en este verano. Por su parte, el Barcelona sigue tirando números para tratar de cerrar de una vez por todas la vuelta del brasileño. Diarios españoles detallan la nueva oferta de los azulgranas al PSG y consistiría en que Neymar llegue al Barcelona a préstamo por un año por 40 millones de euros y al final se comprometerían a concretar la compra que rondaría los 170 millones de euros. Además, durante el año que Neymar esté jugando a préstamo en el Barça, los culés darían cedido a Dembélé para que juegue esa temporada en el PSG. Si lo analizamos detenidamente, esa propuesta está bastante interesante y creo que el PSG va a terminar aceptando. 40 millones por Neymar a préstamo por un año, Dembélé al PSG también a préstamo y al final de temporada 170 por la compra del brasileño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!